Lo que nosotros estamos denunciando es que en los últimos meses se ha producido una fuga de profesionales del sistema público, en sí psiquiatras, los cuales han ido renunciando para migrar a la parte privada. Esto se ha dado en los hospitales Castro Rendón, Heller, también en Plotier, pero también en el interior de la provincia, en regiones como Chosmalal y otros lugares del interior, también ha habido renuncias. Estas renuncias nosotros interpretamos que son en parte debido a magros sueldos, debido a que el sistema público está sufriendo una sobrecarga de pospandemia de población viste de alta complejidad, la cual llega a los hospitales con problemática de intentos de suicidios graves, autogresiones, consumo problemático de sustancias graves. Todo esto pospandemia ha recargado el sistema. Y este sistema no ha crecido al mismo nivel que la población. Neuquén en estos últimos 10 años ha cuadruplicado prácticamente su población, en especial en toda la zona del oeste neuquino y también en zonas del interior. Pero ¿qué ha sucedido? El número de profesionales se mantuvo, no creció. El número de camas no creció y tampoco crecieron los espacios físicos donde trabajan los psicólogos, trabajadores sociales y psiquiatras. Entonces vos por ahí tenés que recibir un número de pacientes muy alto y no tenés lugar donde atenderlos. Por ahí no tenés un lugar donde internar. Se crearon por ahí otras guardias interdisciplinarias donde se les exigía a los psiquiatras participación, pero al ser muy pocos te tenés que multiplicar, viste, tenés que hacer guardias en varios hospitales a la vez. Eso te termina desgastando y todo va llevando a una sumatoria de que uno se canse y se vaya del sistema. Y hoy yo, mira, te diría que tendríamos que actualizar el BADM con farmacológico, mejorar los espacios de trabajo de los trabajadores, psicólogos, trabajadores sociales y psiquiatras, y después lograr evitar que el psiquiatra de público se vaya a privado. sea con flexibilización en cuanto a lo que se podría decir horario de trabajo, o liberarle a algunos la matrícula para que pueda, viste, trabajar por ahí. Algunos trabajan en privado y pueden seguir asistiendo a la parte pública. dialogar también para generar ofertas más tentadoras para que la gente de otras provincias psiquiatras se vengan para Neuquén, porque actualmente nosotros tenemos una formación de residentes, pero formar un residente te lleva tres años, después tiene que devolver dos años a la provincia, y eso te lleva a que por ahí esa persona migre al interior, viste, a cubrir otros espacios, y nunca terminás de llenar todos los espacios que te quedan ni en el interior ni en la ciudad.